Hola, en este vídeo vamos a aprender a utilizar la plataforma y cómo acceder al retiro virtual. Una vez que entramos en la plataforma con nuestro usuario tenemos que ir a grupos todos los grupos a esta pestaña. Una vez que entramos en todos los grupos vamos a buscar el grupo que es retiro virtual internacional al cual ya tendremos acceso. Una vez que entramos esta es la estructura del grupo del retiro virtual. Tendrá diferentes pestañas. En esta de cursos vendrá los diferentes cursos como por ejemplo el POU1 que lo dirigirá Ramón Leonato, la programación del retiro a través de la cual accederemos a las reuniones online y aprender a utilizar nuestra plataforma que contiene diferentes vídeos para aprender a utilizar la plataforma. Tendremos la pestaña de discusiones en la cual podremos participar en diferentes foros, debates, discusiones que se generen entre los participantes. Otra pestaña de documentos que será donde puedan subir los profesores diferentes documentación para compartir con los asistentes. En la pestaña de miembros aparece todos los miembros que están participando en el retiro, fotos por si se sube alguna foto podremos también acceder a ellas, álbumes e incluso enviar mensajes que será la última pestaña en la cual podemos enviar mensajes a participantes de manera individual como así al grupo completo.